Buenos días a todos, mi nombre es David Pestaña, soy el comercial especialista en pago por uso dentro de GTI de Microsoft, en lo que es Splat, Azure y Office 365. Junto a mí está mi compañero, Sergio Marcos Maestre, que es el ingeniero de sistemas cloud. Él es el que realmente está pegándose con Azure a nivel técnico. Y también con nosotros estarán Jorge Girol y Rocío del Pozo. Jorge Girol como responsable de Microsoft dentro de GTI y Rocío del Pozo como Product Manager de servicios cloud. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier consulta, aquí tenéis nuestros correos de contacto. Si queréis la presente presentación, igualmente la podéis solicitar a cloud.gti.es, como bien ha indicado mi compañero Sergio. Pues sin más, vamos a empezar un poco a hablar de lo que es Azure. A Azure yo me la han preguntado cien mil veces, tanto a nivel profesional como a nivel personal, incluso lo típico de tus padres, de ¿en qué trabajas, hijo? Y muchas veces explicar Azure puede resultar complejo, si quieres realmente explicar todo lo que es Azure. La forma más fácil de resumirlo es que Azure es un CPD virtual, simple y llanamente. O sea, olvidémonos ahora mismo de todo. Olvidémonos de que se llama Microsoft. Olvidémonos de cien mil cosas. Lo más sencillo que es Azure es, simple y llanamente, un CPD virtual. ¿Qué podemos hacer con Azure? ¿Qué podéis hacer con un CPD? Es la misma respuesta. Lo único que no se puede hacer en Azure, la única excepción que tiene, es, no puedes virtualizar lo virtualizado. Es decir, el que contrates una máquina virtual en Azure y quieras decir, vale, pues me contrato una máquina virtual, le monto un Windows Server Data Center y monto máquinas virtuales encima. Eso no te lo va a permitir. ¿Por qué? Te va a decir, si quieres máquinas virtuales, coge máquinas virtuales, que para eso estamos. Todo lo demás. ¿Quieres un servidor de ficheros? Lo puedes crear en Azure. ¿Quieres una página web? La puedes crear en Azure y alojar y con muchas funcionalidades. ¿Quieres tu base de datos? Un servidor de base de datos? Lo puedes crear en Azure. ¿Quieres crear tu base de datos SQL de Microsoft? La puedes crear en Azure. te pueden dar ellos directamente una base de datos que gestionen ellos y que tú simplemente la uses. Y si quieres crear cosas con Linux, puedes crearlas con Linux. O sea, Azure es multi-entorno, es multi-sistema. Permite Linux, permite Windows. También permite, el que os creéis, un servidor de Android. Un servidor de iOS. ¿Queréis publicar todas vuestras aplicaciones? Lo podéis hacer. O sea, Azure es un cpd virtual. Lo mismo que haríais con un cpd virtual, escalarlo, y lo tenéis con Azure. Lo único, la gran diferencia, lo que estaréis hartos de ver, la típica presentación del famoso PAS, IAS, SAS, al final cien mil palabras. O sea, DAS también, STACAS, está de todo. El resumen es muy sencillo. Lo que veis en verde es lo que se gestiona. Lo que veis en azul es lo que gestiona Azure. Resumen. Estamos acostumbrados a que nosotros nos montábamos un cpd, nos montábamos nuestros equipos y trabajábamos todo. Trabajábamos desde el hardware, las comunicaciones, la alimentación de luz, las redes, la seguridad informática, los datos, las aplicaciones. Hacíamos todo eso. Eso conllevaba que muchas veces veíais que vuestros administradores de sistemas, vuestros técnicos, le decíais, ¿de qué forma podemos mejorar esto? Y la respuesta muchas veces es, consigue que el día tenga 48 horas. ¿Por qué? Porque solo con lo que es el mantenimiento, solo con lo que es la gestión de las redes, me come buena parte de mi jornada laboral. Todo eso con Azure, entre comillas, dejáis de tener ese problema. Podéis optimizar más vuestros recursos, podéis optimizar más vuestras aplicaciones, vuestros servicios. ¿Por qué? Con Azure, tú ya eliges en qué capa te quieres meter. Si tú lo que quieres es proveer infraestructuras virtuales, como dice mi compañero Sergio muchas veces, conviértete en un hoster, y lo puedes hacer desde casa, lo puedes hacer. Tú a tus clientes le puedes proveer de máquinas virtuales. Igual que ahora mismo lo puedes hacer con tu propio datacenter, con todos los caleos que tengan, con todas las historias que haya, igual que sucede eso, lo puedes proveer dentro del datacenter de Azure, con una gran ventaja, alta disponibilidad. Que es algo que muchas veces os encontráis con problemas de no he conseguido, no he podido, se me ha ido la comunicación, tengo que ir corriendo a mi oficina a levantarlo todo. Al final, todo eso son tiempo que no podéis dedicar a vuestro verdadero negocio. Con esto, ¿queréis dar máquinas virtuales? Podéis dar máquinas virtuales. ¿Queréis proveer simplemente de servicios, de aplicaciones? Lo podéis hacer. ¿Queréis que gestione todo, absolutamente todo Azure, menos tu core de negocio? Imagínate el montar un CRM que lo habéis creado específico para ferreterías, por ejemplo, y lo único que necesitas es un lugar donde alojar ese CRM y que un punto de acceso para tus clientes. Entonces, en vez de soportar tú la carga de ese acceso, la carga de red de ese acceso, que eso lo soporte Azure. Lo podéis hacer. Es la ventaja que os da Azure. Al final, yo me quedo con esto. Todo esto es una evolución, no una revolución. ¿En qué sentido? Y su día era todo físico. Con el tiempo surgió la virtualización. No vamos a hablar de las ventajas de la virtualización, que todos de sobra lo conocemos. Una vez se creó la virtualización, empezamos a dar virtualización a terceros. O sea, nosotros montábamos infraestructuras y decíamos al cliente, olvídate de montarlo tú todo. Ya me encargo yo de montártelo y a ti te doy una máquina virtual. Lo mismo lo vais a hacer con Azure. Le vais a dar una máquina virtual. Que vuestro core de negocio es simplemente dar servicios de software. Lo podéis hacer. Al final, Azure no es olvídate de todo y súbete al autobús de Azure. No. Es complementate. O sea, esto todos lo hemos hecho. Todos lo hemos vivido. Al final, cuando hacemos un backup, es por si pasa algo. Cuando hacemos un backup de cintas y lo llevamos a 70 kilómetros, es por si pasa algo en nuestras instalaciones. Cuando queremos montar un centro de desastres, es por si pasa algo en el primario. Todo eso, al final, lo que buscamos es disponibilidad. Cada vez más, vivimos de nuestros datos. Antiguamente, nuestros datos eran nuestra cabeza. Nos acordábamos de casi todo. El típico, pues las típicas películas de Paco Martínez Soria, donde salía el contable y se sabía todos los asientos y todos los números. Hoy en día, ¿cuántos contables se conocen en la totalidad de sus asientos? Hoy en día, lo que están viviendo es, tengo mis aplicaciones, tengo mi gestión de contabilidad y por dios que no se caiga. Porque como se caiga y tenga que volver al abaco, me vuelvo loco. Entonces, como os decía, ventajas de Azure es simplemente conocerlo. La gran ventaja que tiene Azure es la disponibilidad. Estamos hablando, estamos hablando tranquilamente de que es un montón de CPDs que nos dan acceso a ellos. O sea, ahora mismo no vamos a estar casados con una zona, no vamos a estar anclados a una zona. Podemos montarlo en otras zonas. Es decir, desde España se monta en lo que es Europa. Hay un CPD en Holanda y otro CPD en Irlanda. Pero tú imagínate que estás trabajando con una multinacional y ha abierto una delegación en Latinoamérica. O le montas un CPD aquí con el problema de la latencia o y si se lo pudieras montar directamente en su zona. Con eso ahorras la latencia. Con eso consigues que el cliente pueda trabajar más. Y no tienes que andar buscando un proveedor de servicios en un país que conoces o desconoces con todas las inconveniencias que puedes tener. ¿Cómo va a gestionar mis datos? ¿Pero realmente qué va a hacer con el CPD? De todo esto te olvidas. Desde España, desde tu sofá, con un simple iPad puedes gestionar todo Azure. Yo he llegado a hacer la prueba una demo con gente en una cafetería levantar una máquina de Azure con un móvil Android. Me he metido en el portal porque lo único que se necesita es un navegador web. Me he metido y he levantado una máquina tomando un café. Esto mismo lo podría haber hecho en la playa. Ojalá me pudiera hacer demos en las playas y estuviera tomando cosas en el chiringuito. Pero es lo que os comento. La gran ventaja que tiene es la disponibilidad. Desde cualquier equipo puedes gestionar Azure. No estás anclado a, vale, es que tengo que tener una consola de comandos que está instalada en mi ordenador. Cuando no estoy en la oficina, ¿qué hago con ello? Todo eso lo puedes tener. Otra de las grandes ventajas, esto es servicio 24x7 en todo momento. Actualmente, Azure es el tercer proveedor y usuario de infraestructuras de hardware y comunicaciones del mundo. Con esto os digo un poco lo grande que es y lo grande lo que os permite hacer. Tenemos en todos los lados soporte. Tenemos centros de datos independientes que te permiten incluso aceleración de las comunicaciones. Eso ya con más detalle lo podríamos ver en otras huestas sobre comunicaciones, sobre creaciones de máquinas virtuales, para no andar dilatando mucho la presentación. Y otra cosa muy importante es que en todo momento estamos hablando de que Azure es en moneda local. Y que aparte de moneda local, una de las grandes ventajas de Azure es el único proveedor internacional que cumple con la ley de protección de datos española y con la ley de protección de la agencia europea. Para que os hagáis una idea, podríais llegar a transferir datos de un historial clínico y montarlo en Estados Unidos con una salvedad. Y eso que son los datos más críticos los que en teoría no se pueden mover del territorio nacional. Si tú lo comunicas a la agencia española de protección de datos, voy a mover mis datos a Azure. Azure es el único proveedor autorizado para una transferencia internacional. Con eso os digo un poco el cómo se gestionan los datos. Azure simple y llanamente guarda tus datos. No los manipula. No los gestiona. ¿En qué sentido? Si tú te da por subir una base de datos y pones que todos los objetos sean nul, tendrás una maravillosa base de datos sin datos. Y ya le puedes decir a Microsoft, oye, pues es una base de datos SQL, Standard Edition, 2012, he seguido todos los procedimientos, la he subido correctamente y vosotros no os habéis dado cuenta que es nul. La respuesta de Microsoft es, yo tengo tu base de datos y yo te tengo guardada tu base de datos. Yo no te gestiono tu base de datos. Si tú has metido nul, es cosa tuya. No te va a llegar en ningún momento y vas a decir, oye, ¿seguro que quieres subir esto que es nul? Él dice, son tus datos, tú haz lo que quieras con ellos. Ahí, un poco visto por encima que es Azure, y ahora vamos a empezar a entrar en la parte comercial, en la parte de cómo se contrata Azure. Porque al final, en todas las presentaciones, en todas las presentaciones que ves de todos los productos, te cuentan que su producto es muy bonito, lo mejor, lo maravilloso, lo increíble. Y te quedas, ah, muy bien, ¿y esto cómo se contrata? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Y es donde empiezan las dudas, porque a todos nos pueden presentar un Roll Royce, nos pueden decir que es maravilloso, nos ponen la prueba de la monedita sobre el salpicadero, y dices, guau, maravilloso. ¿Y cómo lo puedo comprar? Pues mira, tienes que acceder a una lista de espera, que alguien te recomiende, etc, etc, y luego encima te cuesta 300.000 euros. Y dices tú, ostras. Con Azure la gran ventaja que tenéis es que tenéis desde cosas sencillas hasta Big Data. Vuelvo a decir, es un CPD virtual, con acceso total para vosotros. O sea, no tienes por qué montarte 100.000 máquinas, montarte un plan de contingencia para dar servicios, de eso ya se ha encargado Microsoft. Ahí lo único que tienes que hacer es, necesito una máquina virtual, contrata una máquina virtual. Al día siguiente necesito mis máquinas virtuales, y no tienes que cambiar de tipo de contrato, ni tienes que hablar con un especialista, ¿no? No, directamente, quiero levantar mis máquinas virtuales, y levantas mis máquinas, y a las dos horas las quitas, y no tienes la llamada de un departamento que te diga, oiga, muy buenas, ¿por qué usted ha dejado de usar mis máquinas virtuales? No, es pago por uso real. Es lo que quiero que os quede claro con Azure, que ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, el cómo se usa los cálculos, la calculadora, y cómo se realizan los costes, pero es un pago por uso real. Y lo principal, en todo momento, es un pago predictible. Sabéis en todo momento lo que os va a costar. Esto no es, ¿cuánto tengo que invertir en hardware, en software, para que esto me funcione? Y una vez me funcione, ¿cuántos clientes tengo que tener para que me salga rentable la presente solución? Muchas veces os habéis planteado hacerlo vosotros internamente, y luego dices, ostras, es que hasta que no tenga 20 clientes, no me sale rentable toda la infraestructura que he montado. Con Azure, la rentabilidad es, desde el minuto, cero. Porque Azure es pago por uso real. Se os tarifica por minutos. Si tenéis una máquina virtual encendida 65 minutos, vais a pagar 65 minutos. No vais a pagar dos horas, o no vais a pagar el tener contratada una máquina virtual, la uses o no la uses. La forma de contratarlo, pues mira, al contrario que pasa con muchos productos de Microsoft, que muchas veces decís, ya, pero es que según si es un entorno u otro, según el número de usuarios, según el número de soluciones, es un código u otro. Aquí es tan sencillo como un único código. Para que os hagáis una idea, yo os voy a poner el ejemplo de una empresa de telefonía. En una empresa de telefonía, tienes dos opciones. Te das de alta, y al final de mes, te pasan la correspondiente factura. Eso sería trabajar con Azure en directo. En directo con Microsoft, se paga por tarjeta de crédito, y al final de mes, te pasan el correspondiente cargo a tu tarjeta de crédito, por el uso de Azure. ¿Margen que tenéis sobre este aspecto? Cero. Y encima, la consola, sí o sí o sí, tiene que estar a nombre del cliente final. Ante lo cual, entre comillas, os queda el poder dar una capa de servicios, y que en cualquier momento dejáis de dar esa capa de servicios, porque se lo dan a otro partner, los accesos, a ti te los eliminan, y has dejado de trabajar. Después de que tú te has currado, darle de alta en Azure, explicarle cómo es Azure, montarle toda su infraestructura en Azure, has hecho todo eso para que, al cabo del tiempo, diga, gracias, he encontrado otro que me lo hace más barato. Y adiós buenas. ¿Qué código tengo que comprar para que pueda montar una máquina virtual? Esto es uso total de Azure. En cuanto incluyes una recarga de estas, de 75 euros de uso en Azure, automáticamente tienes acceso a todo Azure. No es decir, ah, pues, es que si tengo créditos o no. Mientras tengas créditos, Azure funciona. En cuanto llegas a crédito cero, Azure se para. Pero os pasa igual con una empresa de telefonía. Tú tienes tu móvil de prepago, tú compras una recarga, y llamar a Barcelona te va a salir más barato que llamar a Pernambuco. O llamar a Sebastopol. Como es lógico. Tú, si vas a una tienda, y dices, me dan la recarga de móvil, te dan la recarga de móvil, ¿y cuánto me sale llamar a un sitio? Pues según la tarifa que tengas. ¿Y cuántos minutos puedo hablar con este destino? Buf, pues depende la hora del día. Pero no te lo van a precisar del todo. Lo único que ellos te están ofreciendo es uso de Azure. Con Azure en Open tenéis lo mismo. Pero ahora veremos cómo eso, bien empleado, os puede permitir ganar mucho más dinero. Lo principal, es un único código. Son 75 euros aproximadamente de uso en Azure. Dependemos del cambio euro-dólar de Microsoft. Pero como valor estimativo son 75 euros. Y vosotros lo compráis con vuestro correspondiente margen como partner de Microsoft que sois. Es tan sencillo como esto. Tú compras una recarga, dos, tres, cuatro, cinco, las que quieras. No hay límite. Si adquieres una recarga, te llega un código de acceso para 75 euros. Si adquieres 10 recargas, te llega un único código de acceso que equivale a 750 euros. De esta forma, si tenéis un cliente que va a consumir pocas recargas, pues le compráis pocas recargas. Si tenéis un cliente que va a consumir 50 recargas, no tenéis que meter una a una. Con una sola lo tenéis. Pero lo importante, lo que quiero que quede claro, tiene un valor de 12 meses. ¿Con esto qué quiero decir? Si a un cliente le estáis estimando que va a consumir 750 euros al año y le compráis de golpe 10 recargas. La habéis comprado el 1 de junio. Y habéis comprado 750 euros de uso de Azure. Por lo que sea, y está sucediendo, Azure baja los precios en varios de sus servicios. Que son justo los que está usando este cliente. ¿Vale? Cuando llegue el 31 de mayo del año siguiente, el cliente ve que en su consola todavía le quedan 100 euros. Y tú diciéndole que tienes que recargar, que tienes que recargar. Que no, que no. El día 1 de junio le van a quedar 0 euros. ¿Por qué? Lo que no hayas consumido en 12 meses, desaparece. Pero ojo, desde el momento de la recarga, si recargamos el 1 de junio, tenemos un año para consumir la recarga del 1 de junio. Si vuelves a recargar en diciembre, lo que recargas en diciembre tienes un año, o sea, hasta diciembre del año siguiente, para consumirlo. Por eso, consejo que os doy, cuando compréis recargas, para una implantación lo ideal, comprar por lo que sería el equivalente a 3 meses de uso. Para un largo recorrido, cliente que se quiera comprometer anualmente o por varios años, consejo, nunca compréis más de 9 recargas. Como ejemplo, Azure Backup, 4 teras, hasta el 31 de marzo, eran casi 600 euros. Ahora mismo, esos mismos 4 teras salen por 200 y poco euros. Si habéis estimado todo ese importe durante un año, mirad si le va a sobrar créditos al cliente. O le metéis nuevos servicios, o los va a perder. No vamos a dilatar más en este tema. ¿Cómo se activa? Es muy sencillo. Todos aquellos que nos lo solicitéis, os mandamos la guía de activación. Es súper sencilla. Cuando adquirís una recarga, os llega un correo donde os viene indicando que muchas gracias por adquirir SKAU de Azure, porque se denominan así, SKAU Tokens. Os dará acceso al portal de licenciamiento de Microsoft. En dicho portal de licenciamiento, os sale reflejado una venta que será Azure. Azure, accedéis al portal y os vendrá como una venta Azure dentro del contrato vuestro. En esa venta de contrato de Azure, vosotros le pincháis y os va a salir vuestro código de activación, 5x5. Es un código de activación, el típico que todos conocemos. Con ese código de activación, nos vamos a activación o recarga de Azure. Si es la primera compra, tenéis ese código, accedéis a la página web de Azure, a lo que es Azure bajo licencia Open, y tenéis la opción de suscripción nueva o suscripción existente. En nuestro caso, hablamos de suscripción nueva. ¿Vale? Como es una nueva suscripción, nos damos de alta con nuestros datos. Solo necesitáis un correo que esté registrado por Microsoft. Puede ser vuestro propio correo. Y accedéis. Una vez accedéis, rellenáis el típico cuestionario, nombre, apellidos, nombre de empresa, datos, etc., etc., un teléfono de contacto. Dicho teléfono de contacto, yo os recomiendo que sea un móvil, porque para tema de verificación, no es lo mismo que una máquina te lea un código a que te llegue un mensaje de texto. El mensaje de texto lo puedes ver en cualquier momento. Introduces el código, verifican que tu cuenta es correcta, y a continuación, introduces tu código de 5x5. Y una vez lo introduces, directamente te salta a tu portal. Ya tienes acceso a tu portal, ya tienes los créditos que hayas incluido. Te ven en ahí reflejados. Y ya tenéis Azure, para hacer lo que queráis. Que necesitáis recargar. Accediendo a la consola, a la opción de facturación, directamente os vendrá para adquirir créditos. En el botón de la derecha, debajo, justo de los créditos que os queden. Que en todo momento os van informando. Y es más, hay avisos de vuestro consumo. Avisos que podéis configurar vosotros. Pero ojo, poned por favor una cuenta que reviséis. No, una cuenta genérica, como puede ser comercial.gti.es, que la ve cualquiera. Y te llega un aviso de, oye, que te quedan créditos, te quedan 50 euros de créditos. Te quedan 20 euros de créditos. De repente, se te bloquea la gana suscripción. Es que nadie me ha avisado. No, es que no has revisado tus correos. Tenedlo presente. Avisar, avisa. Pero, ponerlo en un correo que uséis, por favor. Una vez le dais ahí, os da dos opciones. O recargar con un código 5.5. Lo cual, tenéis vuestro margen cada vez que aplicáis una recarga. O, caso de emergencia, podéis incluso recargar por tarjeta de crédito. La vuestra o la del cliente final. Te imagínate, típico puente, Semana Santa. El cliente ha tenido un contratiempo. En su oficina ha tenido que levantar varias máquinas virtuales que no tenía previstas. Y los créditos que tenía previstos, que se le iban a consumir en dos meses, pues se le están reduciendo drásticamente. Porque encima ha levantado máquinas muy potentes. ¿Cómo hacéis un pedido? ¿Cómo gestionáis todo? Si tenéis el problema de que a lo mejor, pues, un jueves por la noche, ya no tenéis la forma de hacer vuestra correspondiente petición a través de canal. Si hay una urgencia, podéis recargar con tarjeta de crédito. Lo único problema. Si recargáis con tarjeta de crédito, no hay margen. No hay comisión. Lo que recargáis es tal cual. No tenéis ningún margen sobre esa venta. Con esto, activáis vuestra recarga y automáticamente os saldrá. Hemos estado hablando de Azure, de cómo se contrata. De que es por Open, que es tan sencillo como ser partner de Microsoft, adquirir un crédito y automáticamente tenéis acceso a la consola. Pero, ¿qué podemos hacer con Azure? Pues, para que os hagáis una idea, 100 GB de backup en Azure os sale por menos de 15 euros al mes. Y el backup de Azure ha cambiado. Ya lo veréis más detenidamente en otra web que dará mi compañero Sergio. Pero como breve resumen, ahora sí tiene capas de granularidad en condiciones. O sea, eres capaz de incluso recuperar archivos. Antiguamente iba por paquetes. Por el paquete que tú hubieras hecho el backup necesitabas descargarte todo el paquete. Ahora eres capaz de descargarte simplemente una carpeta o un archivo. O sea, ha mejorado y bastante. Y encima, ha bajado en más de un 60%, en algunos casos, ha bajado más de un 60% los costes de backup. Almacenamiento. Para que os hagáis una idea, un tera en Azure sale por menos de 40 euros al mes. Importante en Azure. Te lo iremos viendo ahora cuando entremos en la calculadora. Azure se cotiza de tres formas. Primera de todas. El espacio que estás ocupando en la nube. Imaginaros que tenéis un móvil. Un móvil de última generación, con un montón de megas de cámara. Y sacáis una foto, o mejor, grabáis un vídeo en altísima resolución. Si luego quieres ver todo ese vídeo, usas ese móvil. Si quieres que lo vean dos o tres personas a la vez, pues puedes usar un portátil. Pero si quieres que lo vea, una audiencia, yo que sé, de 20 personas, usas un proyector. ¿Cuál de los tres consume más luz? El proyector. ¿Cuál es el que menos luz consume? El móvil. ¿Vale? Pero la imagen, el vídeo, sigue siendo el mismo. Si el vídeo ocupa 5 gigas, ocupa 5 gigas en tu móvil, en el portátil, o emitiéndose a través de un proyector. Esos 5 gigas que ocupa, la imagen de vuestra máquina virtual, son los que os va a estar cobrando Azure. ¿Lo uses o no lo uses? ¿Por qué? ¿Está guardado en la nube? Sí. Guardo almacenamiento, cobro almacenamiento. Se prorratea por días, pero va así. ¿Tener una máquina virtual encendida 24 horas los 31 días del mes? Pues con Windows Server 2012 os sale por aproximadamente 100 euros al mes. Tener vuestra red híbrida, para que tengáis tanto local como la nube, que creéis vuestra red privada virtual, propia, por menos de 20 euros al mes. ¿Queréis hacer un site recovery de vuestras máquinas? Desde 40 euros al mes por instancia, por máquina protegida. ¿Y cómo gestiono? Porque claro, yo en local sí puedo gestionar a mis usuarios, pero en la nube te migra directamente. Si tenéis, por ejemplo, Office 365, coge el mismo directorio activo que tiene Office 365. Coge el mismo directorio activo que tengáis en casa. Y el directorio activo en Azure es gratis. Y ahora, pues vamos a ver un poco cómo se puede calcular todo esto, que es lo que muchas veces más os interesa. Saber cómo calcular una máquina virtual y demás. Como os decía, pues lo podéis hacer vía página web o vía el Excel. Ahora voy a compartir con vosotros lo que es mi escritorio. Espero me confirméis cuando lo podáis ver, para que veáis un poco cómo funciona lo que es la calculadora de Azure. ¿Podéis ver mi escritorio? Sí, Aitor, no hay permanencia. No nos llamamos Movistar, ni Vodafone, ni Yasté, ni Orans, ni puedo seguir aquí nombrando gente. No existe permanencia. Para que os hagáis una idea, con Azure, si tú se te consumen todos los créditos, durante 90 días te siguen manteniendo la suscripción. A los 90 días, previamente te habrán notificado varias veces, esto se acaba, a los 90 días te eliminan todo. Pero no tienes ninguna penalización. Es más, tú imagínate que por error activas un servicio como un Big Data, y levantas por error mil máquinas de golpe. Si te consumen todos tus créditos. ¿Vale? Haces una recarga de 75 euros, y no te dicen, me debes mil máquinas levantadas. No, te dicen, tenía mil máquinas levantadas, están aquí todas paradas, ¿quieres volverlas a levantar? O sea, tienes tú que volverlas a levantar. No tienes penalización. Si estás un mes y con créditos a cero, cuando vuelves a entrar, no te van a cobrar ese mes de almacenamiento. Ningún problema. O sea, no hay. Y lo único, lo que también tú comentas, y que os iba a comentar más adelante, consejo que os doy. Por cada cliente, una consola. Y os digo por qué. Si tenéis varias consolas, si tú eres administrador o coadministrador, tienes acceso a todas ellas. Pero hay clientes que te pueden consumir una recarga al mes, hay clientes que te pueden consumir una recarga cada cinco meses, y hay clientes que te pueden consumir una recarga al día. Esto depende de los servicios. ¿Vas a penalizar a un cliente que consume poco por otro que consume mucho y que a lo mejor se te retrasa en pagos? Con esto tenéis el control. La ventaja de Azure en Open es que si vosotros dais una capa de servicios, la consola puede estar a vuestro nombre. Cosa que si lo hacéis en directo con Microsoft, no la tenéis. Pero ahora vamos a ver la calculadora para que veáis los precios. Esta es la última calculadora que está actualizada y válida por Microsoft. Tienen una más actual, pero está dando errores y de momento no la estamos usando. Lo principal con esta calculadora, siempre que vayáis a hacer un uso de la misma, siempre que vayáis a hacer uso de la misma, pulsar Start Over. ¿Por qué? Todos los cálculos que hayáis hecho previamente se quedan guardados. Si tú ahora deselecciones opciones, esos cálculos seguirían ahí. Te falsearían los datos, los precios. Ahí, siempre que vayáis a usarlo, Start Over. Si pulsamos en Open Website, te saldría la opción de descargarte la nueva calculadora. Pero por no dilatar más esto, lo vamos a dejar. ¿En qué zona queréis instalar Azure? Como veréis, tenéis todas estas zonas. ¿El por qué seleccionan la zona para hacer los cálculos? Hay servicios que están disponibles en unas zonas y en otras no. Si queréis montar, por ejemplo, en Brasil, Brasil no tiene georreplicación. Según las elecciones, hay opciones que te van a acapar. Con Europa, nosotros la ventaja, en Europa tenemos Europa del Norte y Europa Occidental. Europa del Norte, Irlanda, Europa Occidental, tenemos Holanda. ¿Moneda? Como es lógico, euro. ¿Con qué frecuencia quiero facturar a mis clientes? Cada 12 meses. Acordaros siempre del 12. ¿Queremos estimar un coste de backup? Sí. ¿Queremos estimar Site Recovery? Eso ya en otra presentación que dará mi compañero Sergio Marcon Maestre. Veremos las novedades del Site Recovery de Azure que han mejorado muchas funcionalidades y opciones y el backup lo veremos también, pero de momento hoy no lo vamos a estimar. ¿Vamos a calcular una máquina virtual en Azure? Sí. Consejo, hay dos opciones en Azure, en producción o en testeo. Si es una máquina que va a estar para un cliente, o sea, no son para hacer pruebas, siempre producción. La diferencia en costes puede representar un 15 o un 20%. La diferencia en funcionalidades puede hacer que tu cliente cancele con vosotros el contrato. Así que, consejo, si está en producción, se coge en producción la versión estándar. Si está en testeo, porque es una prueba que quieres hacer y quieres ahorrar algo de dinero, póntelo en testeo. Pero ojo, hay funcionalidades como el autoescalado que si lo intentas hacer en producción que lo hace en caliente, si lo intentas hacer en testeo, te para la máquina, escala a la máquina más alta y vuelve a arrancar. Y eso son 15 minutos, pueden ser 15 minutos de parada de servicio. Explícale tú eso a un cliente. Que simplemente por ahorrarle 10-15 euros. Y ahora lo vamos a ver. Aunque queráis SQL, decidle siempre que no. Aunque ponga que queréis SQL, decidle siempre que no. Sistema operativo, vamos a calcularlo con Windows. Le presionamos realizar el cálculo y ya nos salen las opciones. Hemos seleccionado que SQL no queríamos. Como veréis, sí nos salen las máquinas con SQL. Si le hubiéramos dicho que sí queríamos SQL, no nos saldrían las máquinas sin SQL. Como veréis aquí, podéis elegir la máquina que queráis, si queréis que sea estándar, producción o BASIC. Sistema operativo, si queremos que sea Windows o Linux. Y las horas que va a estar trabajando. Si son 744 horas, 31 días. Vamos a seleccionar una máquina estándar que pueda dar servicio como puede ser una A2 que te proporciona como recursos dos cores y 3,5 gigas de memoria. Ojo, no es que la máquina sea esta. Son los recursos que se te asignan a la imagen de tu máquina. Lo que comentábamos antes, tú creas una imagen de una máquina y esa imagen puede pensar, yo que sé, entre sistema operativo, aplicativos y datos, vamos a poner que sean 250 gigas. pues vamos a ponerle que son 250 gigas de máquina. Pago por uso real. Si tú tienes una máquina que tú le has aprovisionado dos discos duros de un tera, no te cobran dos discos duros de un tera. Te cobran 250 gigas. Porque es lo que realmente tú has aprovisionado. Lo que tú realmente estás usando. 250 gigas. Aunque tú hayas dicho que quieres dos teras, son 250 gigas lo que estás usando. Te van a cobrar 9,31 estimado al mes. Vamos a hablar ahora de la máquina. La máquina, esa imagen que hemos creado, le vamos a asignar unos recursos. Los cores, 3,5 gigas. Pues una máquina. Vale. Perdón, que me había ido a SQL y esto es con el precio, con sistema operativo, con la base de datos, con todo. Vamos a calcularlo sobre una máquina virtual general. Como veréis, una máquina virtual general, con dos cores y 3,5 gigas, por menos de 100 euros al mes. Vale. Le vamos a hacer el backup de esta máquina. En backup, le vamos a proteger total, pues, 200 gigas de backup. O mejor, los mismos, 250 gigas, porque vamos a proteger toda la máquina. Azure te lo permite. Número de instancias, una. Total del backup, 250. Si tuviéramos varias máquinas, tendríamos que poner aquí número de instancias, pues, 1, 2, 3, 4, y el total de backup, la suma de todas las máquinas. Y ya elegimos dónde lo queremos albergar. O localmente el backup, o localmente guardado, en un solo CPD, o que esté lo mismo en dos CPDs. Como veréis, la diferencia es mínima. Yo personalmente guardaría en dos CPDs. Si se me cae un CPD, lo tengo en otro también. Si se me cae en Holanda, lo tengo en Irlanda. Por 16,38 tenemos 250 gigas. Mirad ofertas de la competencia, a ver cuánto sale. Pero bueno, hemos levantado una máquina, vale, que está trabajando las 24 horas, perfecto, que ocupa 250 gigas, estupendo. Importante, Azure, no es mega unload. Subir datos a Azure es gratuito. Descargar datos de Azure incurren costes. Para que os hagáis una idea, 100 gigas de descarga representarían 6,15 euros al mes. Con esto quiero decir, los 100 gigas no creo que los consuman muchas empresas a nivel uso normal. Más si accedes, por ejemplo, en formato terminal server o selecciones así. Ahora, si eres una empresa que ofreces archivos y archivos pesados que se van a descargar desde el fichero de archivos que han montado en Azure, ojo, ahí sí que puede ser que incurrasen más costes. Te lo presente. Yo los cálculos siempre recomiendo, deja por defecto 100 gigas, no creo que llegues, y oye, mejor decir al cliente, ¿esto te sale el total por 151? Que haberle dicho, ¿esto te sale por 146? Y luego digas, no, mira, es que van a ser 151. porque es donde el cliente dice, oye, me estás cobrando de más. Por mucho que luego le quieras explicar el pago por uso real, déjalo preconfigurado personalmente. Y luego, la opción que os comentaba, el crearos vuestra red privada virtual en un entorno híbrido que tenga conectado local y nube y que esté todo en la misma red, 744 horas por 19,95. Todo esto saldría un coste de 151,52 euros al mes estimado. Y os digo por qué lo de estimado. Os garantizo que enero es más caro que febrero. Tiene 3 días más. O sea, si bajamos las horas, el consumo baja. Y ahora habrá gente que me diga, ah, vale, estupendo, pues tengo un cliente que me ha dicho que él quiere tener el servidor encendido de 8 de la mañana a 8 de la tarde. 12 horas al día, 5 días tiene la semana, 4 semanas tiene el mes, pues total son 240 horas. Pago por uso real. Estupendo. Por 32 euros de máquina. Y se me queda todo en 83,96. Pero volvemos al inicio de la conversación. Pago por uso real. Tú tienes una máquina que está albergada trabajando 12 horas al día, los 5 días laborables de la semana. Pero es si el gerente de la empresa llega de un viaje y tiene que acceder al servidor y ha aterrizado en el aeropuerto a las 12 de la noche. Va a montar el pollo. Yo quiero entrar en esto, pero ¿por qué narices no funciona? Etc, etc, etc. Ya vienen las quejas, los gritos y al mes siguiente te han echado de la cuenta. Bueno, antes os he nombrado una palabra, autoescalado. Azure una de las grandes ventajas que tiene es crece y decrece en medida de lo que tú necesites. Puedes tener una máquina virtual, puedes tener de golpe mil máquinas virtuales. Y luego, estamos hablando de imágenes. Es la misma imagen esté en una A2 o esté en una A7. Sigue ocupando 250 GB. La diferencia son los recursos que le asignas. Una A7 os da 8 cores, una A2 os da 2 cores. Hemos hablado de 12 horas de producción. Para el resto del tiempo, esa misma máquina podría estar, por ejemplo, en una A1 y le pondríamos 504 horas. Y lo hacen caliente, cambia automáticamente. Y con esto, ¿qué habéis conseguido? Un servicio 24 por 7 por 40 euros. Cuando, en teoría, ese mismo servicio os hubiera costado casi 100 euros. Pero me diréis, vale, esto lo puedo yo configurar. Pero, ¿y si un sábado, porque están en cierre de trimestre, se queda trabajando toda la gente porque así lo necesita la empresa y tienen que trabajar? Ya me cambian las horas. Pero, claro, yo lo he configurado para que esto me cambie. esté trabajando de lunes a viernes, pero el sábado está puesto que sea 1 a 0. Bueno, todo esto lo podéis hacer con automatización. Podéis hacer según cargas de trabajo. Podéis tener que la máquina a 2 esté trabajando esas 12 horas. Que salte a 1 a 0 cuando no está trabajando fuera del horario y que incluso si está en la 0 y empieza a hacer gente que pueda saltar a 1 a 1 o a 1 a 2. Vamos a ponerle que son pues el salto 300 horas. Y aquí dejamos bueno, mejor. Vamos a poner aquí que son 200 horas y arriba vamos a poner 304 horas. Todo esto se puede hacer con PowerShell y nos hemos ido a 50 euros. Ya nos estamos ahorrando 40 euros, más de 40 euros con respecto a la previsión inicial. Pero, ¿y si hay momentos en que esta máquina se nos queda corta? Puede haber momentos del día que por las necesidades de esa máquina o porque está haciendo labores de backup o está haciendo actualizaciones y demás o porque en ese momento hay una carga de trabajadores muy alta esa máquina necesita más potencia. Ningún problema. ¿Y si estimamos el bajar esta máquina y en los momentos de mayor consumo de mayor potencia le sumimos a una máquina cuatro veces más grande y lo hacen caliente? O sea, y nos estamos ahorrando 30 euros. Todo esto se hace con PowerShell a través de la consola. Y un momentito que veo que hay una pregunta Exactamente, se programa con la herramienta de autoescalado de Azure. Nos ha preguntado un compañero si se podía hacer a través de la herramienta de Azure que ahora os voy a mostrar el portal. Sí se puede hacer con la herramienta con la automatización. Tú creas tu script, lo subes a automatización, lo gestionas y puedes gestionar tus scripts por cargas de trabajo, por cargas de memoria, por cargas de CPU, por accesos en concurrentes, por lo que quieras, por horarios, a mayor complejidad de script, mayor cantidad de ahorro económico en consumo. Yo tengo casos, he hablado con partners que están usando Azure y que me han dicho David, con respecto al inicio a lo que estoy consumiendo ahora, he conseguido ahorros de más de un 70%. Ahora, también te lo confesan, me he pegado una currada de un mes. Pero claro, conseguir ahorros de un 70% pagarte una currada de un mes para en vez de que te salga 100 euros al mes que te salga 30 euros, dirás, pues no noto tanto el ahorro. Existe, pero al final son 70 euros, vale más mi trabajo en un mes, ya. Y cuando hablas de un entorno que pasa de consumir pues tranquilamente 2.000 euros a que baje a menos de 1.000 euros, ostras, ese ahorro a que sí, a que ese sí mola. Sigue siendo el mismo porcentaje, la diferencia no es un mismo, no es lo mismo un 20% de 100 que un 20% de 1.000. Con esto que quiero decir, a lo mejor os pegáis la currada en el primero y decís, ostras, me he pegado la currada para que esto funcione, me ha llevado sudor y lágrimas y lo he conseguido. Que luego, si conocéis PowerShell, no es tan complejo. Pero os habéis pegado la currada. Eso que habéis creado con una consola, lo podéis usar con las 100.000 consolas que tengáis. Entonces, va a ser el curro de una vez y aprovecharlo en todos tus clientes. Ahí, ahora veremos en forma de trabajo y demás, el cómo se hacen todos estos temas. Pero lo principal, hemos visto que hemos pasado de 150 euros, dos recargas, al mes, a que con una recarga y media lo estamos haciendo. Estamos haciéndolo más tranquilamente. Lo podemos hacer y veis que ha habido unos ahorros de coste. Ese es vuestro valor añadido como gestores de la consola. No es simplemente te levanta una máquina y ahí la tienes. Te gestiona una máquina y ahí la tienes. No. Es que ahora al cliente le dices, oye, que por tenerlo conmigo encima te puedo conseguir ahorros de costes con respecto a lo que veis. Porque estos precios que habéis visto son precios públicos. Cualquiera que acceda Azure puede verlos. Vosotros tenéis vuestro correspondiente margen pero con el margen simplemente al final ¿cuánto ganáis con la venta de un Windows Server? ¿Cuánto ganáis con la venta de un paquete Office? Donde de verdad ganáis es en los servicios de implantación, mantenimiento, gestión, con Azure vais a poder hacer todo eso. Y encima al cliente le vais a dar la capa de visibilidad de que, ojo, y te ahorro dinero. Que te gestione Azure te va a costar lo mismo. O sea, yo gestionarte Azure pues yo que sé, te cobro 100 euros al mes por gestionar tu consola de Azure y eso te da un paquete de horas al mes. Si encima me lo contratas te consigo ahorros de costes. Y es tan sencillo como usar la automatización. Hay una página de escrito Azure que lo podéis ver y podéis ver todo eso. Y ya está calculado. Ya tenéis visto cómo se calcula. Vamos a ver, cualquier duda que tengáis y demás, aparte de que os he compartido la calculadora, tranquilamente me podéis consultar para que yo os pase directamente ese cálculo. Ojo, yo os paso el cálculo. No soy prescriptor. A mí es que me presentéis una plataforma y me digáis cuánto me puede costar esto y me lo presentéis. O verifícame cuánto puede salir esta solución. Yo no te voy a decir qué soluciones más correctas o menos correctas. Ahora, como veis, este es el portal de Azure. Aquí veis, cuando accedáis vais a tener acceso a todo esto. Vais a ver los servicios en la nube, vais a ver todo lo que tenéis contratado, vuestro almacenamiento, que es lo primero que contratáis, vais a ver vuestras redes, vais a ver todo. Y ahí, me dices, vale, sí, pero esto es lo que yo quiero ver y que no quiero que vea el cliente. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos una máquina que es una máquina de Windows 10. Está en modo prueba para que tenemos acceso a los que tenemos la suscripción del Action Pack. Si no lo tenéis, consejo contratarla. Para que os hagáis una idea, con el Action Pack os dan 75 euros de uso interno en Azure para vosotros mismos al mes. Es decir, más de 750 euros al año. Y el Action Pack no llega ni a 400 euros. Y encima tienes acceso a más licenciamiento de Microsoft. Así que, si queréis trabajar con Azure, consejo, adquirir el Action Pack porque lo vais a rentabilizar un montón. ¿Esto es la máquina funcionando? Dirás, vale, sí, muy bonito, veo un portalito, como veréis, es Chrome. O sea, lo podéis gestionar desde incluso Chrome, desde lo que es Google, podéis gestionar el portal, desde cualquier navegador, Firefox, Netscape, Safari, el propio Internet Explorer, el próximo Spartan, desde cualquiera de ellos. Y diréis, vale, muy bonito, veo esto, pero ¿y dónde está la máquina? Esto es lo que le vas a dar a tu cliente. Le das a conectar, aceptar, y recibís vuestra conexión RDP. Esto es lo que le vas a dar al cliente. Él va a tener, igual que la tenéis en local, con una máquina que esté en local, o sea, ponéis vuestro usuario, el usuario que le hayáis dado al cliente, espérate, aquí es, un momentito, un momentito, cosas del directo, y ahora, pues se está conectando, acá está como estoy dando la webcast, estoy tirando de red, estoy tirando de todo, pues está ahora mismo asignando la conexión remota, mientras la asigna. Perdón. A ver si accedemos, no me he olvidado del usuario, que en ocasiones salta, bueno, mientras lo estamos viendo, esta es otra cosa, aquí yo por ejemplo puedo ver mis suscripciones, en mi caso yo solo tengo una, mi compañero Sergio por ejemplo tiene varias sesiones, puede ver varias sesiones, y aquí puedo ver el estado de mi crédito, lo que me queda, en nuestro caso, como es uno de MSDN y es de suscripción, me sale, cuántos días me queda para expirar este crédito, que luego se me renueva, puedo ver mi consumo, y ahora vamos a acceder, un momentito, ahora se arrancará la sesión remota, y lo que os comentaba, podéis ver los consumos que tiene, y ahora mismo, pues, arrancando la máquina que tengo, en este caso, es un Windows 10, vale, perfecto, he querido poner una, sobre un Windows 10, porque es más visual, que entrar en un servidor, que se haya creado, donde simplemente ves, el servidor, y ya meterte, en las carpetas, de gestión, y poco más, que es lo que vosotros más conocéis, pero es que incluso, para que veáis esto, un momentito, que se está cargando, lo que tarde la red, que este es como todo, siempre, dependemos muchas veces de, pero bueno, lo he dicho, mientras esto va cargando, como os ha comentado Sergio, en el chat, de todas formas, tenéis el enlace, a ver los scripts, de Azure, hay un montón de scripts, de Azure creados, los cuales, pues tienen, desde como encender una máquina, apagar una máquina, te vienen un montón de opciones, incluso te viene, para crear un Big Data, es más, os da incluso la opción, de a través de scripts, el que vosotros, levantéis una máquina virtual, hasta eso os lo permite, bueno, como veréis, el escritorio, normal y corriente, el que tenéis, con vuestro Windows 10, por si alguien no lo había visto, y aquí, tengo todo lo que quiera, y el nuevo Spartan, o sea, yo estoy trabajando, en remoto, yo le doy este RDP, a mi compañero Sergio, y él, puede estar trabajando, en esta máquina, y yo decido, cuando esta máquina, está encendida, o está apagada, yo le pongo el script, para que esta máquina, sea, más, o menos potente, todo eso, lo gestiono yo, y esto es lo que le vais a dar al cliente, que muchas veces dice, vale, pero que le doy al cliente, le das esto, el cliente va a ver su máquina, esta máquina, si yo la monte, en una más grande, o en una más pequeña, él va a seguir viendo, esto, va a seguir viendo lo mismo, yo asigno lo que quiero, vamos a desconectar, para que podamos seguir, porque esta máquina, como la veis, tenéis la opción, de escalado automático, para esto, tenéis que tener configurado, lo que queráis, yo a esta máquina, ahora mismo, le tengo asignado, cuatro núcleos, pero es que tranquilamente, le puedo pasar, a una, de más núcleos, ahí también un poco, que también a veces nos preguntáis, en el próximo portal, que todavía, está en vista previa, este va a ser, el nuevo portal, de Azure, el próximo portal, de Azure, a ver que arranque, un momentito, la latencia del vídeo, y demás, que estoy viendo, que entre comillas, para pedalillos, ya hemos dado, a lo del nuevo portal, ahora os cargará, y aquí, veréis, el nuevo portal, a ver que, como estamos aquí, con dos ordenadores, estoy viéndolo también, y bueno, aquí lo veis, yo le doy a examinar a todo, salen, todo lo que tengo, máquinas, no máquinas, que tengo por ahí levantado, que no tengo levantado, la máquina que tengo levantada, a ver, a ver que cargue, y veis, aquí, el uso de CPU, todas las operaciones, la máquina que tengo, pero si ahora mismo, tengo esta máquina, y podría tranquilamente, en caliente, decir, oye, que quiero que pase, a una 5, prefiero, que tenga menos núcleos, pero que tenga, muchos más gigas, de memoria, y lo puede hacer, puede saltar, todo eso, pues ya, lo vamos a ver, lo veréis, en otras huescas, de mi compañero Sergio, donde se va a hablar, de máquinas virtuales, se desarrollará, más este tema, y demás, y ahora vamos a volver, a la presentación, que, que es lo que nos interesa, también, el terminar, ya de ver, cómo trabajar, Azure, un momentito, ya que le vamos, a ver, veo una pregunta, Héctor, problemas para subir, una máquina virtual, creada en local, Windows Server, vale, ese tema, mándale un correo a Sergio, y te lo contesta, con los errores, que has tenido más detallado, porque si no, lo vamos a canalizar, a canibalizar el chat, y la presente presentación, le mandas un correo a Sergio, es maestra, arroba gti punto es, y él te, te puede ver el problema, y pasarte más información, igual, si alguien más lo quiere ver, que nos lo consulte, puede ser temas, a lo mejor, del tipo de imagen, que se ha creado, o las comunicaciones, o sobre qué máquinas, se ha montado, y por eso mismo, como puede ser bastante largo, mejor consultarlo con Sergio, para ese tema, bueno, pues lo que os decía, aquí he visto, bueno, esta es por ejemplo, la consola que tiene mi compañero, Sergio, como veréis, tiene muchísimas más cosas, y, ahora, la parte final, el por qué Azure, por qué Azure, y a nivel comercial, lo que os he comentado, durante todo, todo, todo este webcast, que hemos estado dando, lo principal, ventajas, es un acceso sin inversiones, lo he recalcado, como lo primero, cuánto os cuesta, montar un servidor, cuánto os cuesta, montar un CPD, cuánto os cuesta, alimentar un CPD, comunicaciones, y así, puedo seguir contando, 100.000 historias, cuánto os cuesta, y a lo mejor, todavía no tenéis ningún cliente, tenéis un producto, estupendo, habéis desarrollado un CRM, que hasta ahora, nadie ha desarrollado, para un sector muy específico, y dices, me voy a comer el mundo, mi pregunta, como financiero, y cuántos clientes tienes, pues mira, es que David, de momento no tengo ninguno, pero tú tranquilo, que esto, como es la leche, va a ser lo mejor del mundo, en cuestión de, 10, 15 meses, tengo unos 20 clientes, ah, muy bien, he hecho cuentas con mi calculadora, digo, cuántos clientes tenemos que tener, para que me salga rentable, y que nos gastemos, tras esta inversión, hombre, pues lo ideal, es cuando lleguemos a 150 clientes, esto es rentable, me has dicho, 10 clientes en 10 meses, he hecho cuentas, o sea, hasta dentro de 5 o 6 años, esto no va a ser rentable, hombre, pero David, tú mira a futuro, todos sabemos, cómo están los financieros, todos sabemos, la respuesta que nos van a dar, con esto, es tan sencillo, como, tengo en la leche, ¿cuándo sale rentable? con el primer cliente, porque al primer cliente, por usar el CRM, le cobro 100 euros, o le cobro 120 euros, ¿y cuánto cuesta que ese cliente tenga el CRM? 115 euros, he ganado solo 5 euros, soy así de magnánimo, ya es rentable, 5 euros, vale, pero es más de lo que te cuesta, el modelo, es sencillo, un solo código, con un solo código, recargas todo lo que quieras y más, tú en todo momento sabes cuánto quieres recargar, tú en todo momento, ves en tu consola, cuántos créditos tienes, puedes hacer la recarga cuando quieras, no es decir, tiene que ser entre el 1 y el 5 de cada mes, tiene que ser entre el 1 y el 10 de cada mes, no, ¿quieres recargar mes a mes? pues mes a mes, ¿quieres recargar cuando ya solo te queden créditos para el consumo estimado de 5 días? pues recarga entonces, ¿quieres hacer pactar con tu cliente final una recarga cada 3 meses? para un consumo aproximado de 3 meses, como tú quieras, ahí ya tú lo eliges, todo va a estar en un punto, que es también otra ventaja, y lo principal, hemos hablado de Microsoft, aquí tenéis todo lo que tenéis en Azure, en Azure tenéis máquinas con Linux, con Microsoft, Android, iOS, tenéis para montar páginas web con Wordpress, Joomla, Dropbox, tenéis para montar lo que queráis, imágenes de todo tipo, eso ya en la presentación de máquinas virtuales que dará Sergio, podréis ver más detenidamente todas las opciones, puedes trabajar con software libre, con software libre, Microsoft y software libre, pues sí, hay un departamento dentro de Microsoft, simple y llenamente para integración de software libre en Azure, con eso os digo todo, queréis usar MongoDB como base de datos para una página web con pasarela de pago, puedes usar MongoDB, ¿quieres usar MySQL? Usad MySQL, no hay ningún problema, tenéis todos esos accesos, y lo principal, tres modelos de negocio, venta de recargas, tú tienes tu tienda y vendes recargas de móvil, vendes recargas de Azure, ¿cuántas recargas quiere el cliente? 10, pues le compras 10 recargas, una, compra una, simplemente lo que tendréis con ellos será el margen de la recarga, el margen de partner, y con suerte que os deje gestionar la consola, si os deja gestionar la consola, pues ya le podréis cobrar la correspondiente capa de servicios, igual que le cobráis, o sea, todavía mucha gente me pregunta, pero ¿cuánto le puedo cobrar al cliente? Lo que tú quieras, es tu trabajo, yo te digo cuánto cuesta un Windows Server, te doy el precio del Windows Server, ahora, el que tú por instalarlo, lo hagas gratis, o cobres una jornada de trabajo, y digas, pues mira, una jornada de trabajo mía son 300 euros, eso es lo que tú quieras cobrar, que llega otro y dice, mi jornada de trabajo son 1500 euros, y me los pagan, pues suele, un premio para el señor, lo que tú quieras cobrar, por gestionarlo, por el tiempo que le quieras dedicar, pero es, en resumen, venta de recargas, te quedas sin recargas, compra, me las compras a mí, yo las compro a GTI, GTI te las da, tú las instalas, ala, todos están contentos, y tu pequeña capa de servicios, ¿dónde de verdad se gana dinero? En la consultoría, y eso todos lo sabemos, yo te gestiono toda la consola, yo te consigo ahorros de coste, ¿por qué? ¿cuánto cuesta la máquina con la que hemos empezado? Casi 100 euros, ¿cuánto ha costado la solución final? 60, porque yo te lo gestione, y porque la consola esté a mi nombre, te consigo un ahorro de un 30%, y ya lo habéis visto, le podéis gestionar cosas que hasta ahora no tenéis presente, ¿cuánto cuesta que montéis un CPD, en paralelo al vuestro, para poder ofrecer a los clientes un disaster recovery? Ahora directamente, vuestro CPD de respaldo puede ser Azure, muchos clientes diréis, vale, pero es que ponerlo en la nube, trabajan por internet, efectivamente, pero es que el cliente que tiene un servidor de contabilidad, dice que de su oficina no se mueve, perfecto, y no lo muevas, se va a internet, y el contable sigue trabajando, estupendo, y el contable sigue haciendo su backup, con el sistema de backup que tenéis, pero ¿y si de repente, se va al garrete de la oficina? Por lo que sea, o se va la luz, o hay un problema más gordo, ostras, ¿qué puedo hacer ahora? Pues tengo que recuperar el backup, con suerte que sea un backup consistente, que lo tenga guardado en algún sitio, incluso, puede ser que el cliente estuviera usando backup de Azure, y si el cliente tiene una copia de ese servidor en Azure, tiene un desastre de recobre en Azure, realmente no está usando, máquina que está apagada, máquina que no cobran, o sea, se cobra, por tiempo, vuelvo a decirlo, 65 minutos encendida, te cobra 65 minutos, se te ha ido toda la conexión, toda la luz, y te puedes ir a otra oficina, donde tienes conexión a internet y luz, te vas a otra oficina, y desde otra oficina, pueden estar trabajando, en el servidor de contabilidad, que está replicada en la nube, cuando tu servidor real, local, en tus oficinas, vuelva a funcionar, se comunica con el de Azure, dice, eh, vuelvo a funcionar, pues toma los datos, lo que hemos hecho en este tiempo, que tú te has hecho a la siesta, yala, otra vez a funcionar, ¿cuánto tardas en volver a montar un servidor de contabilidad? Carga del backup, ver que todo esté correctamente, gestión de accesos y demás, horas, días, y si todo eso lo eliminas de, en cinco minutos, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo has activado en Azure, que todo el mundo trabaje en Azure, habrá muchas empresas que esto digan, ostras, 40 euros al mes, no es tan caro, pierdo más en una hora que no estoy trabajando, tan sencillo como eso, y luego, por último, que uséis Azure, para uso propio, para dar software como servicio, imaginaos que vosotros, dais servicios de aplicaciones, habéis creado una aplicación maravillosa, para restaurantes, y dices, pero al final, tienen que conectarse, a mi red, y claro, un restaurante, el sábado y el domingo, pueden ser sus horas pico, y para mí son mis horas de descanso, el que se me caiga mi CPD, me pone de los nervios, y como al final, están trabajando por internet, da lo mismo tu red, o la del cliente final, trabajan por internet, si trabajan por internet, pueden trabajar contigo, o pueden trabajar contra la nube, al final dependerán, del ancho de banda que tengan, y si su ancho de banda es bajo, tienen el mismo problema, esté en Azure, o esté en tu CPD, su ancho de banda es bajo, con esto, os quitaré la historia, modelo de negocio, de consultoría, modelo de negocio, de software como servicio, es donde de verdad, podéis ganar dinero, porque podéis conseguir ahorros, y podéis transmitir, parte de esos ahorros, a vuestros clientes, cliente al que le dices, la consola, que la quieres contratar, directamente con Azure, perfecto, esto te cuesta 150 euros, si lo contratas por mi, yo te voy a seguir cobrando lo mismo, por gestionarte la consola, y encima voy a hacer que te salga, a 120 euros, y como te voy a dejar acceso, a que tú veas la consola, te voy a nombrar como administrador, vas a ver que los ahorros, existen, totalmente transparente, el cliente ve ahorros, al final dice, si tengo que pagar 200 euros al mes, porque me gestiones esto, y me voy a ahorrar, 40 euros, total, me lo vas a gestionar, montarlo en tu consola, porque de esa forma, tú gestionas tus scripts, tú gestionas todo, en qué máquina está, y el cliente lo que va a ver, simple y llanamente, su máquina, con esa gran ventaja, ejemplos de negocio, que podéis hacer ahora mismo, pues mira, si no hay más lejos, Windows Server 2003, Windows Server 2003 muere, desaparece su soporte, Exchange 2003, también, hay mucha gente que lo tenía montado, sobre Windows Server 2003, ahora lo quiere ampliar, a un 2013, que os toca, os toca montar un Exchange, en 2008, digo en 2010, pues si no, no migra, si intentan migrar un 2003, a un 2012 de golpe, es posible que os dé problemas, puedes tener clientes, que digan, yo es que tengo aplicativos, que sé que funcionan en 2008, porque me lo ha dicho, mi proveedor de, de software, pero en 2012, no funciona, tendría que comprarme, la nueva versión, vale, pero es que la nueva versión, va a salir, dentro de 6 meses, y entonces pasa la de 2012, vale, temporalmente, le puedes montar, para una migración, le puedes montar, Azure, que pruebe un 2008, que pruebe un 2012, vale, yo te monto la máquina virtual, ¿cuánto tiempo la vas a estar probando? 5 días, te voy a cobrar 5 días de uso, le subimos tus aplicativos, le das acceso, para que él instale y desinstale, lo que quiera, en esa máquina virtual, el RDP que hemos visto antes, le das acceso, él se instala, aprueba sus aplicativos, ostras, pues funciona de lujo en 2012, pues ahora sí, te compro el local, mira que es en contra de lo que estoy ahora mismo ofreciendo, te compro el local, mi Windows 2012, que ya sí sé que funciona, ¿cuánto os cuesta a vosotros hacer esa prueba? Si tuvieras que comprar licencias, o puedo usar licencias, de esta forma, el cliente lo prueba, ve que le funciona correctamente, que está trabajando, correctamente, y entonces, habéis conseguido hacer algo, que el cliente, en que de otra forma, os tocaría montar, una máquina en paralelo, en vuestras instalaciones, son las suyas, con todo el jaleo que conlleva eso, para probarla, con su licenciamiento, que lo puedes poner en modo pruebas, pero ya no es lo mismo, podéis usarlo, podéis usarlo para tener un centro de desastres, podéis usarlo para muchas cosas, con esto que os quiero decir, olvidaros del apellido Microsoft, se llama Azure, es un datacenter virtual, ideas, todas las que se os ocurran, aprovecharlas, y bueno, ya como último, aunque muchos de vosotros lo conocéis, este es el calendario, de las formaciones que tenemos en GTI, formaciones que damos, todas para vosotros, para que podáis acceder, y informaros, de más productos, como veréis, el 25 de junio, hay otra formación de Azure, dada por mi compañero Sergio, donde explicaremos, cómo crear máquinas virtuales, diferentes modelos que hay, todas las historias que conlleva, el montar una máquina virtual, y para todos aquellos que tengáis disponibilidad, el 24 de junio, vamos a dar un desayuno tecnológico de Azure en GTI, en nuestras instalaciones de Madrid, todos aquellos que tengáis acceso, vais a estar toqueteando, y trabajando con la consola de Azure, vais a levantar máquinas virtuales, vais a configurar redes, vais a configurar almacenamiento, vais a toquetear de verdad Azure, y para que os hagáis una idea, la agenda, esto es como lo del trabajo, vas a trabajar de 9 a 6, y tienes tu hora de descanso, y dices, que guay, y me garantizas que solo trabajo esas horas, pues la agenda esta es igual, la agenda está pensada de 10 a 2, os garantizo que en los últimos desayunos que ha habido, ha habido gente, que por votación popular, se han quedado casi todos los de desayuno, han comido, y han seguido por la tarde hasta las 6 de la tarde, y poco menos que porque ya, estábamos con la vara diciendo, chicos, que lleváis todo el día con Azure, con eso os digo un poco, la aceptación que tiene y demás, es una, es, más a nivel técnico que comercial, y consejo, todos aquellos que podáis venir, de verdad, pasaros, vais a descubrir de verdad, cómo funciona Azure, cómo se pueden hacer muchas cosas, y muchos de los pequeños fallos, que muchas veces se comenten, al intentar trabajar con Azure, porque vuelvo a decir, es un cpd virtual, tenerlo presente, y ya nada más, muchas gracias por asistir, y bueno, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, pues ya tenéis nuestros datos, de este momento,